Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este viernes 29 de septiembre de 2023 y acabamos así ya no solo la semana sino prácticamente el mes en estos servicios informativos de RTM. Hoy arrancamos con la lucha activa que continúa el Ayuntamiento de Mogán instando al Estado a que asuma sus competencias y proceda a la limpieza inmediata de los cayucos que ahora mismo se encuentran amontonados en el Muelle de Arguineguín. El Muelle de Arguineguín vuelve a haberse afectado por el nacimiento de cayucos. Un total de 26 permanecen ahora mismo en la instalación portuaria, siete de estos hundidos en el mar. El Ayuntamiento de Mogán exige a la delegación del gobierno en Canarias que retire de forma inmediata estas embarcaciones que suponen un riesgo potencial para la seguridad de las personas y bienes que las rodean por la cantidad de residuos e incluso combustible que todavía aportan. Esta problemática no es nueva. En septiembre de 2019 ya se produjo una acumulación de este tipo de embarcaciones y en 2020, con la intensificación de la crisis migratoria, la situación empeoró considerablemente. Entonces, tras reiteradas solicitudes formales, cuatro remitidas por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, a la delegación del gobierno en Canarias, Salvamento Marítimo llegó a realizar la retirada. Hasta en tres ocasiones más fue el Ayuntamiento de Mogán quien favoreció la actuación de retirada, así como posterior limpieza y desinfección de las instalaciones en coordinación con la entidad que ostenta la competencia del muelle. Ahora, el nacimiento vuelve a repetirse en Arguineguín por la incesante llegada de personas migrantes a las costas del archipiélago. Tenemos en el muelle Arguineguín unos 20 cayucos, no tenemos patera, más siete hundidas. Recordar que es una competencia del gobierno de España que en la crisis migratoria nos apoyó puntualmente con la Miguel de Cervantes de la Salva Mar cuando venía del muelle de la luz y de las palmas Arguineguín, cargaba las pateras o los cayucos y se los llevaba al muelle de Harinaga. Esa ayuda pues decayó, no sabemos todavía el motivo por qué, porque vuelvo a reiterar, la eliminación de cayucos o la destrucción de los cayucos pertenece al gobierno de España porque es el vehículo con el que vienen los inmigrantes y bueno, esta alcaldesa nuevamente ha tenido que pedir la colaboración de puertos canarios para que se lleva a cabo lo que es la demolición, incluso las que están sumergidas, pues también evacuarlas. Ya me ha contestado precisamente ayer el gobierno de puertos canarios que ya han pedido presupuesto y en breve pues lo que se hará es la retirada de la misma. Recordar que en esas pateras vienen bidones de gasoil, ropa que dejan los inmigrantes y bueno, y eso también supone una cuestión de salubridad y salud que la verdad que quien pasa por ahí con este calor que estamos padeciendo en lo que es el muelle, pues la verdad que deja mucho que desear. Y también eso, hay que añadir que bueno, que la acumulación de cayucos durante tanto tiempo en el muelle de Harinín quita espacio precisamente aquellos barcos que sí operan de cara al turismo. Decirle a los vecinos de Mogán que esta alcaldesa y el gobierno de Canarias ha cumplido en que esta alcaldesa tome posesión en una de las plazas que hay en el Consejo de Administración de Puertos Canarias, donde se van a tomar muchas decisiones y por eso he deseado estar ahí y me lo han admitido. Y a partir de que en octubre ya se empiecen a convocar los consejos de administración, empezaremos a trabajar precisamente en pro y en beneficio de Playa Mogán y lo que es las inversiones que se necesitan para el muelle de Harinín. Ahora solo queda esperar y confiar en que el Estado asuma sus competencias y retire todos esos cayucos por el bien y la salud de todos los moganeros y el interés general. Nosotros continuamos y lo hacemos con una noticia que a buen seguro les va a sonar. Hace ya algo más de 15 días que los vecinos habrán podido notar cómo la Navidad está llegando poco a poco a las calles del municipio. La Concejalía de Alumbrado Público ha iniciado este año, un poquito antes, las instalaciones de la decoración navideña. El área de alumbrado público del Ayuntamiento de Mogán ha adelantado este año los trabajos de instalación de iluminación navideña en el municipio. Desde hace aproximadamente 15 días los vecinos han podido comprobar cómo los operarios instalan la luminaria por las distintas calles y barrios del municipio. El motivo principal de esta decisión es poder finalizar en tiempo y forma los trabajos para proceder a tiempo al encendido navideño llegado el mes de diciembre, algo que en años anteriores ha resultado ser más complejo por contar con un periodo de tiempo más corto y tener que solventar problemas imprevistos en el proceso. A lo largo de estos meses el consistorio continuará adornando las distintas calles y barrios por lo que ruegan a los vecinos disculpen las molestias que se puedan ocasionar durante el proceso. Este año como tenemos pensado llegar a más puntos del municipio, la idea es empezar lo antes posible porque la empresa nos lo solicita también porque después siempre los inconvenientes del montaje son un poquito complicados porque va también de la mano de jardines que tienen que podar palmeras y zonas donde van y hemos empezado ya a colocarlo. Hay que decirle a los vecinos que tengan un poco de paciencia con las obras de instalación del alumbrado ya que también tiene el inconveniente que se hace mucho en la vía pública por los pasos de calle y nada, en eso está también el compañero Josué que es el que está un poco con la decoración, un poco de donde va a estar toda la iluminaria. Y ahora nos vamos hasta Servicios Sociales donde ayer tenía lugar un nuevo taller enmarcado dentro del programa Me Quiero, Me Cuido que está impulsado por la Consejería de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán. En la tarde de ayer, jueves 28 de septiembre, se celebró en el edificio de Servicios Sociales una nueva jornada dentro del marco del programa Me Quiero, Me Cuido que como cada año, desde 2015, se organizan desde el Área de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Mogán. En el día de ayer tuvo lugar la jornada sobre prevención de trastornos de la conducta alimentaria que ha sido impartida por Lincey Ramos Guerra, trabajadora de la Asociación GUL para el estudio y tratamiento de la anorexia y bulimia en Canarias. Al taller asistieron varias vecinas que participaron en la charla y que conocieron las claves sobre estos trastornos alimentarios tan especialmente comunes en la etapa de la adolescencia. Y damos paso ya a nuestro compañero Geray Nuez que como siempre nos trae toda la actualidad nacional y regional de este día. Buenas tardes compañeros. Canarias y Madeira coordinan estrategias ante el impacto de las tasas verdes al transporte. Los presidentes de Canarias y Madeira, Fernando Clavijo y Miguel Albuquerque han expresado este jueves su interés de trabajar en una estrategia conjunta para proteger la conectividad de ambos archipiélagos frente a las amenazas que suponen para el transporte aéreo y marítimo las penalizaciones ambientales de la estrategia europea. Bueno pues es un placer estar en Madeira con su presidente, con el gran amigo Miguel porque nos conocemos del año 2015 y ya desde aquel momento empezamos a trabajar en estrategias conjuntas dentro de las regiones ultraperiféricas. compartimos áreas geográficas, somos uno de los cuatro archipiélagos de la Macaronesia, compartimos problemáticas, compartimos inquietudes y ahora estrategias y hoy como bien ha dicho el presidente hemos hablado del impacto y la necesidad de que toda esta fiscalidad que se quiere poner a la colectividad aérea con los derechos de emisiones, la tasa verde, los impuestos a aquellas aeronaves que no utilicen el biocombustible, necesitamos establecer una estrategia conjunta porque no nos pueden tratar exactamente igual que al territorio continental y eso nos lleva a establecer alianzas, a establecer estrategias dentro del seno de la RUB. Hemos hablado también por supuesto del turismo y la necesidad también ahora de trabajar conjuntamente en lo que es el turismo de crucero, que al final pues si se desvían los cruceros por aquí, pues tanto los que vengan a Maíra como los que vayan a Canarias poder tener una oferta conjunta. Hemos hablado también de la necesidad del POSEY, de mantener esos fondos, al final sabemos que en nuestras islas las producciones son muy chiquititas, no podemos compartir con las grandes producciones de Sudamérica o de África, pero sin embargo sí son importantes para el mantenimiento de nuestro ecosistema, nuestro paisaje y sobre todo nuestra propia identidad. Y desde luego, pues como siempre, ha sido un placer visitar este maravilloso archipiélago y en este caso esta maravillosa isla y nos veremos en noviembre, como había dicho el presidente, en Tenerife, donde le daremos el testigo de la presidencia de las RUB a reunión y por supuesto donde todo lo que hemos trabajado hoy, los equipos, lo cristalizaremos en acuerdo. El turismo en Canarias, una cifra que no para de crecer. El archipiélago canario ha recibido 544.974 turistas españoles más que el año pasado, lo que supone un crecimiento del 40,49% según el Instituto Nacional de Estadística. Llanes señala que la vivienda es el principal problema social de Canarias. La vivienda es el principal problema social que tiene Canarias, así lo ha advertido el diputado del Común Rafael Llanes durante una rueda de prensa en el Parlamento de Canarias y tras entregarle a la presidenta Astrid Pérez un informe extraordinario con más de 37 propuestas para consensuar una política de vivienda con vocación de continuidad en el tiempo de manera urgente. El Dreamland Gran Canaria zúfere su primera derrota en tierras catalanas. El Dreamland Gran Canaria encajó ayer la primera derrota del curso en Girona por un tanteo de 88 a 64. Tras salir derrotados en tierras catalanas, el combinado amarillo ya se prepara para el encuentro del domingo. Y ahora vamos con el tiempo que hoy sí hay novedades, pero quizás no las que esperábamos. Sanidad emite avisos amarillos a algunos municipios de las islas por altas temperaturas y riesgo para la salud. En concreto, atención, Mogán será desde mañana sábado, día 30 de septiembre, hasta el próximo 4 de octubre. Conozcamos la previsión para mañana. Mañana sábado en nuestra comunidad canaria, cielos con intervalos de nubes medias y altas. No se descarta que durante la tarde se puedan producir alguna tormenta ocasional en cumbres de Tenerife. Intervalos de nubosidad baja a últimas horas en el norte de las islas de mayor relieve. Presencia de calima en altura que afectará a superficie en las islas más orientales, extendiéndose a Gran Canaria durante la tarde. Temperaturas en ascenso que será ligero en costas y podrá ser localmente notable en zonas de interior. Viento en general flojo del nordeste en costas y de componente este en medianías. En cumbres centrales de Tenerife, componente sur fuerte tendiendo a moderado durante la mañana. En la isla de Gran Canaria, nubosidad media y alta. Calima en altura en la primera mitad del día que a partir de mediodía afectará a superficie, principalmente en zonas de interior y vertientes orientadas al sureste. Temperaturas en ligero ascenso en costas y en ascenso moderado en medianías y cumbres, que será más acusado en las mínimas en las vertientes orientadas al sur, donde podría ser localmente notable. Viento del nordeste flojo en costas, algo más intenso en vertientes sureste y noroeste, predominando en las brisas. En medianías y cumbres, viento moderado de sureste. En nuestro municipio de Mogán, el día permanecerá entre nubes y claros, predominando el sol durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y 33 grados de máxima. Destacamos los avisos de sanidad por riesgos para la salud por altas temperaturas, que Mogán afectará desde el día 30 de septiembre al 4 de octubre. Ninguna sorpresa, ¿no? Más calor en el municipio. Nosotros llegamos hasta aquí por hoy en la actualidad municipal. Les esperamos la semana que viene y hasta entonces les deseamos un muy buen fin de semana y que como siempre sean felices. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. Gracias por ver el video.